Cena en el Ramsés. Estamos en pandemia, se acaba la votación en el Congreso, un grupito se va al Ramsés, ya les dimos aquí los nombres, había hombres, había mujeres, todos diputados del PSOE. Más allá de que no debían estar juntos, menos una mesa de 15, que no llevaban mascarilla, que es importante, pero bueno, todo eso ocurrió. Más allá de todo lo que les cuento, hoy vamos a descubrir que en esa cena había un alto, altísimo cargo del PSOE. Pero alto, ¿eh? Ahora diremos nombre. ¿En la misma mesa? No. En la mesa de al lado. Sí, izquierda, derecha, no lo recuerdo, pero date cuenta que nosotros estamos dentro del francés, tapas por un biombo. Sí. A la derecha hay una mesa vacía y después aquí está la terrasa. Desde la mesa de al lado, cerca, donde estaba ese alto cargo del PSOE, entiendo que sabía que tenía muchos compañeros en una mesa, vamos, 15 diputados, no se esconden, ¿no? Para ir al baño pasa por la mesa nuestra. Por ejemplo. Y fue al baño alguna vez. Supongo. Quiero que escuchen lo que dijo Pachi López sobre esta cena. Sí, portavoz, una duda. Yo quería preguntarles si van a seguir defendiendo la abolición de la prostitución con 15 diputados socialistas que, presuntamente, el mismo día que votaron a abolirla, fueron a consumirla, según el mediador de la trama. Radicalmente sí. Y eso de los 15 diputados socialistas lo dices tú solo, ¿no? Vale. Dice Marco Antonio Navarro. Se ven con legitimidad. Gracias. Gracias. Esto de los diputados socialistas lo dice usted. ¿Recuerdan la otra frase que dijo? ¿Y qué más te da, no? Esa frase que dijo Pachi López. Pero no tienen vergüenza, Albert. Y no tienen vergüenza. Llevo la pregunta. ¿Quién era el alto cargo socialista que esa noche en el Ramsés estaba en una mesa al lado de los 15 diputados? ¿Cómo contestó Pachi López? ¿Cómo dijo él? ¿Y a ti qué te importa, no? ¿Y a ti qué te da? ¿A ti qué te da igual? No, no. ¿Cómo era exactamente la palabra? ¿Y a ti qué más te da? Te voy a contestar igual que él. ¿Y a ti qué más te da? Pero yo quiero saberlo. Ella era Pachi López, sí. Yo no lo conozco, que quede claro. A ver un momento. Ostras, esto es muy fuerte, ¿eh? A ver un momento. Pachi López, desde que esto ha estallado, está diciendo, no sabemos quiénes son. ¿Qué más, qué importa si una cena la hace cualquiera? Estamos intentando averiguar quiénes son los 15 diputados. Ha estado como lavándose la imagen. Dos semanas, dos semanas, dos semanas. ¿Y me está usted diciendo que Pachi López estaba en el Ramsés? No sé si a la izquierda o a la derecha. No en la misma mesa, pero en el Ramsés. Don Albert, es rápida la contestación. Cuando yo digo lo de los 15 diputados, me trataron de todo, ¿verdad? Trataron dos semanas para aparecer cuatro. Otra semana más para que apareciera otro. Otra semana y han ido apareciendo como las ratitas. ¿Sabes los hafters? Cuando paren, pues todavía queda. Marco, pero es muy fuerte. ¿El qué? Pachi López. ¿Eres humano igual que yo? Diciendo que Pachi López, el que, como decíamos, negó durante tantas semanas esto, que desconocía todo. ¿Y a usted qué le importa con esas formas tan chulescas que estaba en esa... ¿Chulesca? Hacia los medios de comunicación. Con todo respeto, chulesco ninguno. Hacia los medios de comunicación. Eso se llama lata acorralada. Estaba en el Ramsés. Pachi López. Sí, claro. Y yo también estaba. ¿Y te vio, os vio, Pachi López? Son 15 diputados. ¿Quién no va a ver una mesa privada? O sea, le acabo de repetir, señor, que para ir al baño, pasa por ahí. ¿Os saludó? ¿Saludó alguno Pachi López? No me acuerdo. Yo iba a subir a la moto y aquí ni me acuerdo de lo que vi ni lo que no vi. O sea, que lo sabía perfectamente Pachi López. Señores, el portavoz del grupo socialista en el Congreso Pachi López, asegura Marco Antonio Navarro Tacorón, que estaba en el Ramsés esa noche. Toda la supuesta investigación, la caza de brujas, el saber quién estaba y quién no. La famosa frase, a ti que te importa ahora, cobra sentido. Hombre. A ti que te importa porque acabaré saliendo yo. Sabíamos que esa noche en el Congreso estuvo votando en ese grupo reducido por la pandemia, pero no que había ido a cenar al mismo lugar la misma noche. Mira, si te vale de algo, creo que es cliente habitual, ¿eh? Sí, sí. Creo. No me cabe duda. No me cabe duda.